Música Son las 7 de la mañana Hoy me levanté bastante temprano porque tenía varias cosas que hacer De hecho, o sea, no es que tenía Tengo varias cosas que hacer Y una de esas cosas Ahorita es editar Un video Que necesito hacer animaciones O sea, dibujitos Y es bastante complicado Amigos, bastante Bueno, no tanto, pero es tardado Música 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 En lo que esperamos a que termine de exportar Tengo que mi pizarrón, o sea, se los voy a enseñar Desde el mes pasado y desde que grabé el podcast O sea, la semana pasada No he limpiado nada, o sea, no lo he usado Eso está mal Así que vamos a limpiarlo Música Y pues, en teoría ya está Necesito limpiarlo por completo Mi calendario ya O sea, hay que hacerle cambios Pero ahorita no tengo tanto tiempo para hacer cambios Y solamente hay que ser efectivos Música 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 Así suena cuando viajas en el tiempo Hoy es otro día Hoy es, bueno, el día siguiente Lo grabé el 16 de agosto Esto es el 17 de agosto Pero después del último clip Pues ya no hice mucho O sea, estuve en clase Después llegué a mi casa muy cansado Y me quedé dormido Y después en la mañana tuve que trabajar Ya no grabé vlog Y ahorita en la noche es cuando ya estoy editando el material Y me di cuenta de que Isaac, dejaste muy en seco esa parte Entonces, pues nada más para explicarles Que pues no se pierden de mucho Y al menos traté de Ponerlos En contexto Pues ya les dije Mi día terminó durmiendo Y ahorita estoy editando esto Y Yo no sé qué decir Solamente estoy grabando este clip Para que entiendan que no se corta así de la nada Ah, sí Y aquí en esta parte Aparece mi perfil Para que le den click ahí Y se puedan ir a otra O sea, a ver más de mis videos Ya le diste click Bueno, no Si no le diste click Sigues aquí Bueno, ya en tres segundos le puedes dar click En Uno Dos Tres Bueno, voy a tener que ir para que le des click Así que adiós Bueno, voy a tener que ir para que le des click Bueno, voy a tener que ir para que le des click